Estamos aquí un día hoy de final de temporada, celebrando todo lo que ha sido el campeonato. Nosotros hemos participado este año con el Alfa 156 habitual, que siempre estamos haciéndolo todos los años. Vamos a comenzar y hacer un resumen un poco del año, porque este fue un año muy especial para nosotros, porque cumplimos los 40 años activos en el deporte del automovilismo, que nos apasiona, y encima tuvimos la suerte de hacer un buen campeonato, creo yo. Empezamos en la subida de la Gomera, de la degollada de Peraza, que era para el autonómico, tanto provincial como insular, cogimos unos puntos importantes para empezar el campeonato, y después ya cogimos fuerzas y ganas para la siguiente prueba, que fuera la subida de Wimar aquí, y la subida de Arona, que era el campeonato de España. La subida de Wimar también nos salió bien, es una prueba que siempre nos gusta y clasificamos siempre bien. Y en la subida de Arona, que era el campeonato de España y autonómico, bueno, autonómico no era, pero era el campeonato de España, y sí, hicimos un segundo puesto de la general, muy contentos y con muchos puntos para el campeonato. Después ya fuimos otra vez a pruebas del autonómico, que hacíamos pruebas del autonómico, ya era Moya y haciendo pruebas del autonómico, y que hicimos un buen resultado también, buenos puntos para el campeonato de autonómico, que éramos segundos al final. Después nos centramos ya en el insular de Tenerife, que es el que realmente fuimos campeones, ¿me entiendes? Que al cerca hicimos buenos resultados en las pruebas, que ya veníamos trayendo de atrás, y siempre intentar buscar los mejores puestos del insular para coger los puntos y lograr el campeonato, que es lo que logramos. Hicimos después la prueba de la huente, que nos salió bastante bien, un tramo con mucha influencia de público y con mucha tradición en el norte de la isla, nos salió bastante bien, cogimos bastantes puntos. Ya después nos centramos en Tamaimo, que también es una prueba de aquí importantísima, dentro del campeonato, tanto autonómico como el campeonato de España, que ha sido muchas veces, y también hicimos un buen resultado, que tuvimos unas problemillas con el embrague, pero vamos, solucionados, porque al final la prueba se suspendió en la última manga y pudimos puntuar porque valía la de la dieta. Después ya pasamos a hacer las pruebas de, una de las pruebas del bailadero, que es una prueba mítica de aquí, de la isla, que siempre nos ha gustado. Yo empecé a correr por la subida del bailadero en mis primeros años y nos salió bien, tuvimos la suerte de ganarla y hacer un buen resultado en la subida del bailadero y con eso ya cerramos el campeonato y nos dábamos matemáticamente campeones de Tenerife y contentos por todos los hechos este año. Y bueno, este año también fue bastante importante para nosotros, tanto nos hicieron un reconocimiento, tanto el Real Automobile Club como el Cipriano con su cronómetro cero y nos hicieron un reconocimiento en la Orotava, que asistió mucha gente, muy contento con la gente que vino de todas las islas prácticamente y estuvimos un rato bastante agradable. También estuvo la escudería Ferrari aquí, nos hizo un regalo bastante importante que no nos lo esperamos para nada. Un trabajo también, el regalo que nos dieron del Jesús Tren con un cuadro especial de toda nuestra historia, con todos los peches que hemos participado. Son cosas que te marcan, que te hacen seguir en este deporte y hace grande el deporte. Nosotros intentamos ayudar con lo poquito que podemos hacer, estando en la carretera y estando con la afición y con la gente que está. Y eso darle una cosa movida también por Cipriano García, que es el que movió todo. Y gracias a él por todo el montaje que hizo en la Orotava. Y bueno, ahora ya nosotros, la puesta en escena de estos nosotros en la carretera, siempre se lo agradecemos a Digital Phone Comunicaciones y a Real Automóvil Club, que son nuestros principales patrocinadores, y después MiBolsillo.com, que es la otra parte, que es la tercera parte que nos toca poner a nosotros. Estamos contentos del resultado que hemos hecho y vamos a ver si el año 2015 podemos hacer, estamos trabajando en un proyecto nuevo para ver si podemos hacer algún rally o hacer el campeonato de rally, pero vamos, todavía estamos en ello y si no, pues nos quedaríamos otra vez otro año más en la montaña, pero vamos, vamos a intentar a ver si podemos hacer los rally. Gracias a todos. Gracias.